El sol es el sol El sol es el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulatas andunguera Arriba de cumbia Se mueven las caderas Con el sabor de cumbia Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina De mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón El sol es enojado Porque no llega la luz Cumbia con la reina de mi corazón